Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano, volumen 3, 68, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 8, Kierkegaard, 599, estadios de la existencia. El primer libro de Kierkegaard se titula significativamente o lo uno o lo otro. Es una colección de escritos seudónimos que presentan la alternativa de dos estadios fundamentales de la vida, la vida estética y la vida moral. El mismo título indica ya que estos estadios no son de dos grados de un desarrollo único que pase del uno al otro y los concibe. Entre un estadio y otro hay un abismo y un salto. Cada uno de ellos forma una vida por sí, que, con sus oposiciones internas, se presenta al hombre como una alternativa que excluye la otra. El estadio estético es la forma de vida de quien existe en el instante huidizo e irrepetible. El esteta es el que vive poéticamente, es decir, el que vive a la vez de imaginación y de reflexión. Está dotado de un sentido finísimo para hallar en la vida lo que hay de interesante en ella y sabe tratar los casos vividos como si fuese en obra de la imaginación poética. Así, el esteta se forja un mundo luminoso, del cual está ausente todo lo que la vida presenta como banal, insignificante y mezquino, y vive en un estado de embragueza intelectual continua. La vida estética excluye la repetición, que supone siempre monotonía y quita lo interesante las coyunturas más prometedoras. La vida estética es representada concretamente por Kierkegaard en Juan, el protagonista del diario del seductor, que sabe poner su dicha no en la búsqueda desenfrenada e indiscriminada del placer, sino en la limitación e intensidad de la satisfacción. Pero la vida estética revela su insuficiencia y su miseria en el aburrimiento. Cualquiera que vive estéticamente está desesperado, lo sepa o no lo sepa. La desesperación es el punto final de la concepción estética de la vida. Es el ansia de una vida distinta que se ofrece como otra alternativa posible. Pero para alcanzar esta otra alternativa es necesario agarrarse a la desesperación, escoger y darse a ella con todo empeño, para romper la envoltura de la pura esteticidad y pasarse con un salto a la otra alternativa posible, la vida ética. Elige, pues, la desesperación, dice Kierkegaard. La desesperación misma es una elección ya que no se puede dudar sin elegir, pero no se puede desesperar sin elegir. Desesperándose, se elige de nuevo y se elige a sí mismo, no en la propia inmediatez como individuo occidental, sino que se elige a sí mismo en la propia validez eterna. La vida ética nace precisamente con esta elección. Ella implica una estabilidad y una continuidad que la vida estética, como incesante búsqueda de la variedad, excluye de sí misma. Ella es el dominio de la reafirmación de sí, del deber y de la fidelidad a sí misma. El dominio de la libertad por la cual el hombre se forma o se afirma de por sí. El elemento estético es aquel por el cual el hombre es inmediatamente lo que es. El elemento ético es aquel por el cual el hombre se convierte en aquello en que se convierte. En la vida ética, el hombre individual se ha sometido a una forma, adecuándose al universal y renunciando a ser una excepción. Así como la vida estética está encarnada en el seductor, de la misma manera la vida ética está encarnada en el marido. El matrimonio es la expresión típica de la eticidad, según Kierkegaard. Es un objetivo que puede ser propio de todos. Mientras la concepción estética del amor muestra cómo una pareja de personas excepcionales puede ser feliz por la fuerza de su excepcionalidad, la concepción ética del matrimonio muestra cómo puede ser feliz cualquier pareja de esposos. Además, la persona ética vive de su trabajo. Su trabajo es también su oficio. Por eso trabaja con placer. Su oficio le pone en relación con otras personas y, mientras ejecuta su trabajo, cumple todo lo que podría desear hacer en el mundo. En este sentido, la característica de la vida ética es la elección que el hombre hace de sí mismo. La elección de sí mismo es una elección absoluta, porque no es la elección de una determinación infinita cualquiera, que nunca es él mismo, que nunca es sí mismo, sino la elección de la libertad, o sea, la libertad misma. Una vez efectuada esta elección, el individuo descubre en sí una riqueza infinita, descubre que tiene en sí una historia en la que reconoce su identidad consigo mismo. Esta historia comprende sus relaciones con los demás, de modo que en el momento en que el individuo parece aislarse más, penetra más profundamente en la raíz con la que se agarra a toda la humanidad. Por su elección, no puede renunciar a nada de su historia, ni siquiera a los aspectos más dolorosos y crueles de la misma, y, al reconocerse en estos aspectos, se arrepiente. El arrepentimiento es la última palabra de la elección ética, aquella por la cual esta elección parece insuficiente y pasa al dominio religioso. El arrepentimiento del individuo, dice Kierkegaard, implica a uno mismo, a la familia, al género humano, hasta que el individuo se encuentra a sí mismo en Dios. Sólo con esta condición puede elegirse a sí mismo, y esta es la única condición querida por él, porque sólo así puede elegirse a sí mismo en sentido absoluto. En consecuencia, la elección absoluta es arrepentimiento, reconocimiento de la propia culpabilidad, de la culpabilidad hasta de lo que se ha heredado. Su sí mismo se encuentra, en cierto modo, fuera de él, y debe ser conquistado. El arrepentimiento es su amor, porque lo elige él absolutamente, por la mano de Dios. Este es el jaque final de la vida ética, el jaque por el cual ella, en virtud de la misma estructura que la constituye, tiende a alcanzar la vida religiosa. Sin embargo, no hay continuidad entre la vida ética y la religiosa. Media entre ellas un abismo todavía más profundo, una oposición aún más radical que entre la estética y la ética. Kierkegaard aclara esta oposición en temor y temblor, personificando la vida religiosa en la figura de Abraham. Habiendo vivido hasta los 70 años en el respecto de la ley moral, Abraham recibe de Dios la orden de matar a su hijo Isaac y quebrantar así la ley que había observado toda su vida. El significado de la figura de Abraham consiste en el hecho de que el sacrificio del hijo no le es sugerido por ninguna exigencia moral, como en el caso del cónsul bruto, sino por un simple mandato de Dios, opuesto a la ley moral y al efecto natural y que no tiene la menor justificación ante los mismos familiares de Abraham. En otras palabras, la afirmación del principio religioso anula enteramente la acción del principio moral. Entre los dos principios no hay posibilidad de conciliación o síntesis. Su oposición es radical. Pero de ser así, la elección entre los dos principios no puede ser facilitada por ninguna consideración general, ni decidida basándose en ninguna norma. Un nombre de fe, como Abraham, optará por el principio religioso y cumplirá la orden divina, aún a costa de una ruptura total con la generalidad de los hombres y con la norma moral. Pero la fe no es un principio general, es una relación privada entre el hombre y Dios, una relación absoluta con lo absoluto. Es el dominio de la soledad. No se entra en ella en compañía, no se oyen voces humanas y no se descubren reglas. De ahí deriva el carácter incierto y arriesgado de la vida religiosa. ¿Cómo puede el hombre estar seguro de ser una excepción justificada? ¿Cómo puede saber que él es el elegido, aquel al cual Dios ha confiado una tarea excepcional que exige y justifica la suspensión de la ética? Hay una única señal indirecta, la fuerza angustiosa con que precisamente se le formula esta pregunta al hombre que ha sido elegido verdaderamente por Dios. La angustia de la incertidumbre es la única confirmación posible. La fe es propiamente la certeza angustiosa, la angustia que tiene la certeza de sí misma y de una oculta relación con Dios. El hombre puede pedirle a Dios que le conceda la fe, pero ¿la posibilidad de orar no es también un don divino? Por esto hay en la fe una contradicción que no se puede eliminar. La fe es paradoja y escándalo. Cristo es el signo de esta paradoja. Es el que sufre y muere como hombre, mientras habla y procede como Dios. Es el que es y debe ser reconocido como Dios, mientras sufre y muere como un hombre mísero. El hombre queda situado frente a la duda, creer o no creer. Por un lado, es él el que debe elegir. Por otro, cualquier iniciativa suya queda excluida, porque Dios lo es todo y de él deriva también la fe. La vida religiosa se debate en las mallas de esta contradicción inexplicable. Pero esta contradicción es la misma de la existencia humana. Por esto Kierkegaard ve revelada por el cristianismo la sustancia misma de la existencia. Paradoja, escándalo, contradicción, necesidad y al mismo tiempo imposibilidad de decidir. Duda, angustia. Estas son las características de la existencia y al mismo tiempo los factores esenciales del cristianismo. De un cristianismo empero que Kierkegaard se dio cuenta en los últimos años de su vida que estaba muy lejos del cristianismo de las religiones oficiales. Poseo un libro, escribió en cierta ocasión, que en este país se puede decir que es desconocido y del cual quiero dar el título, el nuevo testamento de nuestro señor y salvador jesucristo. La polémica contra el pacífico y acomodaticio cristianismo de la iglesia danesa, polémica en la que declaró que salía a la palestra, más que por el cristianismo por la sinceridad y la honradez, demuestra que, en realidad, él defendía en el cristianismo el significado de la existencia que había descubierto y eso suyo. Pero si este significado se encuentra expresado y, por decirlo así, encarnado históricamente en el cristianismo, no está limitado al dominio religioso, sino que está en conexión con cualquier forma o estadio de la existencia. La religión tiene conciencia de él, pero no lo monopoliza. La vida estética y la vida ética lo incluyen igualmente, como hemos visto, y las obras más significativas de Kierkegaard son las que lo afrontan directamente y lo fijan en su valor humano. Gracias por ver el video.